Aprovechando Román, porque no podemos dejar escapar que eres una figura importante para el fútbol panameño dentro de la selección, presente en lo que fue el Mundial. ¿Viste los partidos de Copa Oro? Sí, 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 todos los partidos, no me los perdí, no me los perdí ni uno. ¿Qué tal, hablando de la defensiva, porque ahí es donde pertenece Román Torres, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué puntos puedes sacar de eso? No, la verdad que yo creo que la selección de Panamá, los partidos que jugó, los jugó muy bien. Creo que siempre uno ganando, perdiendo, espantando, siempre uno tiene que corregir cosas. Creo que ahorita en este torneo habría que corregir algunas cosas en la parte defensiva, pero al final creo que siempre regato lo positivo. Yo creo que hubo fútbol, goles, que era lo que por ahí de repente no faltaba. Y bueno, hay que aprender algunas cosas en la parte defensiva y en todas las posiciones. No solamente en la parte defensiva. Entonces yo creo que ahorita queda poco tiempo para trabajar eso, para lo que se viene para la eliminatoria. Precisamente lo que mencionas de lo positivo, ¿cómo lo evalúas en general? Muchos dicen, sí, que hacemos goles, muchos goles, que antes esto no se nos daba. ¿Qué le sacamos a esta Copa Oro? Sí, yo creo que muchas cosas positivas. Yo creo que, por ahí como lo dije ahorita, yo creo que faltaban anteriormente, no metíamos muchos goles, ahorita estamos metiendo los goles, estamos jugando al fútbol, que eso también nos faltaba tener el balón. Creo que ahorita en esta Copa de Oro lo demostramos. Y como te digo, siempre hay que corregir cosas. Creo que estamos a tiempo para corregir esos errores que se cometieron en la Copa de Oro y no cometerlos ahorita en la eliminatoria. La famosa frase que se utiliza mucho, el relevo generacional, ¿sientes que tenemos ese material humano para ir a Qatar o este relevo todavía no nos da? No, yo creo que el relevo está, está. Igualmente yo creo que uno mismo tiene que creérsela, que ser fuerte mentalmente. Yo creo que todo va en la mente, porque en el fútbol a veces decimos que hay jugadores jóvenes que no le dan, no tienen capacidad para jugar a eliminatoria. Pero si tú eres fuerte mentalmente y tienes esa capacidad, esa personalidad para jugar, yo creo que sí le dan. Porque si nos vamos en el caso, yo creo que Carraquilla es un jugador joven y creo que en la Copa de Oro le fue muy bien. Entonces yo creo que tenemos selección para llegar a Qatar. Yo creo que nada más es confiar en nosotros mismos, creérnosla y por qué no. Claro. De darse un llamado, ¿está dispuesto Román Torres regresar a la selección? Obviamente, obviamente. Yo siempre estoy dispuesto para mi selección. Siempre le he dicho que estaré 100% apoyando a mi selección. Si me llaman, aquí estaré. Como siempre lo digo, hay más señal para el rato. Hay más señal para el rato. Para cerrar esta conversación, Román, ¿en qué equipo piensas o te imaginas retirándote? Bueno, la verdad es que ahorita no tengo un equipo así. Ahorita estoy aquí, firmé por un año, seguiré trabajando. Ojalá que Dios quiera pueda seguir aquí o por ahí en el camino. Voy a otro equipo, pero ahorita no tengo un equipo específicamente para yo poder retirarnos. Si tuviera Chepo, bueno, en Chepo. Déjale un mensaje a esa afición que Román sin duda siempre está pendiente del capitán. Regresa el capitán. ¿Qué hace nuestro capitán? Un saludo a la afición que siga creyendo en la selección, como siempre le he dicho. Creo que no podemos perder la fe, la esperanza de llegar a otro mundial. Y nada, bendiciones para toda esa afición. Gracias.